Este curso nace por una preocupación que encontramos entre los gerentes financieros. Las compañías, a pesar de estar expuestas a gran variedad de riesgos de mercado, en la práctica no se cubren. Porque las compañías no conocen qué es el riesgo de mercado y cómo este impacta su desempeño financiero. Hay una falta de claridad en cuanto a cómo puedo emplear los derivados para mitigar el riesgo. Los invito a todos a participar en el curso y no se les olvide, clave el curso nos va a permitir identificar cuáles son los riesgos de mercado a los que estamos expuestos, definir las estrategias de cobertura a partir precisamente de esos riesgos, poder valorar los instrumentos derivados para la gestión financiera y para el reconocimiento contable y poder escoger el tratamiento contable más adecuado y que mejor refleja la realidad financiera de la compañía y los respectivos requerimientos que la NIF trae asociados para poder hacer uso de este tratamiento contable.